Entre las muchas preocupaciones que enfrentan los líderes empresariales en la actualidad hay uno que no solamente es urgente e importante, sino que tendrá que tener una agenda de desarrollo hasta el 2030. Se trata del riesgo financiero asociado al cambio climático. Colombia, por ejemplo, está comprometida a nivel internacional a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones que ya estaban proyectadas para el año 2030. ¿Qué significa esto? Que Colombia, para poner su granito de arena y sumarse a las metas globales, debe incrementar sus inversiones en mitigación del cambio climático en 3.1 billones de pesos, 1.2 billones del sector público y 1.9 billones del sector privado. Si no lo hiciera, el costo para el país sería de 3.8 billones de pesos al año. Es decir, que por más que quisiera no cumplir o no apoyar las metas relacionadas con el cambio climático, esto ya no es una opción. Hablamos de riesgos de transición, que como su nombre lo indica, son derivados de la transición a una economía de bajo carbón. Y están los denominados riesgos físicos, que son consecuencia de los efectos físicos del cambio climático. Aquí entran, por ejemplo, todo el tema de inundaciones, deslizamientos o efectos del crudo invierno que ha padecido el país en los últimos meses. Y que desde una óptica netamente financiera puede afectar el comportamiento de una empresa o de todo un sistema asegurador o de todo un sistema financiero. En realidad son riesgos que afectan los indicadores financieros de las empresas, bien sea en sus ventas o en sus ingresos o también en sus gastos operacionales, en el valor de sus activos fijos, en su patrimonio y demás temas de inventario, temas de suministros. Y esto finalmente se traduce en un impacto ya sea en las aseguradoras, que lleva al aumento de las primas, a la baja de las mismas o a cambios en precios de mercado de instrumentos financieros. Y en el sector financiero, pues a riesgo de créditos, valoraciones que yo hago sobre activos, inversiones y todo lo relacionado con la puesta en el mercado de los diferentes productos financieros empresariales. Hablemos de lo que significa para un sector como el bancario el desafío del cambio climático. En los últimos años, la preocupación y el debate público sobre el daño ambiental y el cambio climático y esos impactos sociales han aumentado drásticamente. El cambio climático puede tener un impacto directo en los costos de una organización. Las instituciones financieras que no evalúan el riesgo climático en sus carteras o que no cubren o desinvierten sus exposiciones en consecuencia a este riesgo, pueden ver que algunos de sus activos pierdan un valor significativo con el tiempo. Por lo tanto, puede que las instituciones financieras prioricen realizar una autoevaluación de su madurez en la gestión del riesgo climático.